Vamos a ver, empezamos otra vez. En un garaje hay 20 coses, 5 de ellos son blancos. ¿Qué porcentaje de coses blancos hay? ¿Cómo? 20 partido 5 igual a X partido 100. Tú dices 20 partido 5 igual a X partido 100. Eso no está bien. ¿Quién te ha dicho esa regla? Está confundido. Estás confundido, eso no es así. No. No. No hay que darle la vuelta, nada. ¿A qué le vas a dar la vuelta? No, vamos a ver, Rafa, no. No sé cómo te lo han explicado, pero estás liado. A ver, ¿puede ser que esto partido esto sea igual que esto partido esto? ¿Puede ser o no? De lo que tú te acuerdas, es que no sé cómo te lo han explicado. 5 es a X, como 20 es a 100. ¿Y de ahí cómo saco la X? 5 por 20 es a 100. No. Uf, Rafa, no. No, 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 no. No lleva tú bien eso. No lo lleva bien. No, pero es que primero no me ha sabido sacar la fracción. Y la fracción es así. Esto por esto, igual que esto por esto. O sea, esto partido esto, igual que esto partido esto. Y luego, para despejarle aquí de aquí, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo quita la X? Sí, pero ¿cómo lo opera para sacar la X? No, no, no. No, 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 Rafa, no, 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 no. No sabe. No. Vamos a parar. Empieza otra vez y intenta recordar lo que te ha explicado, porque yo no sé cómo te lo ha explicado. Entonces... 100 fracciones. 100 fracciones, vale. Pero es que no ha sabido sacar las fracciones. Primero, repito, las fracciones de 5 partido de X igual a 20 partido de 100. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo saca la X de aquí? No sabe. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos así o lo hacemos como se me ocurre a mí? Bueno. De esto había hecho o no, en clase, para sacar la X o no. Había hecho o no. Sí, pero... Pero le diría al señor que si no lo podía explicar otra vez, que al final dijo que si quiesemos por la clase. Entonces me lo tienes que decir, quiesemos, y no, ¿cómo sé yo lo que tengo que decir?